Hola, un saludo de paz y buen vivir en el amor de Dios. Mi nombre es Alirio Cáceres Aguirre, soy diácono permanente de la Arquidiosis de Bogotá, animador arquidiocesano por el cuidado de la creación. Desde el mes de marzo hago parte del equipo de profesores de la Facultad de Estudios Bíblicos, pastorales y de espiritualidad de Uniminuto, y desde el Centro Fuego Nuevo, en la Lina Nueva de Evangelización, quiero dejarles un mensaje. Hemos culminado el tiempo de cuaresma, iniciamos el tiempo de Pascua, pero seguimos en cuarentena. Es un gran desafío para nuestra fe, para adquirir los nuevos hábitos, y quisiera invitarles a que en cada familia, en esa iglesia doméstica, nos propusiéramos ser un hogar sostenible, el cuidado de la casa común comienza por casa. ¿Qué tal si revisamos nuestros hábitos de consumo para ser consumidores responsables, minimizando el impacto ambiental? ¿Qué tal si revisamos el consumo de agua, de energía, el manejo de residuos sólidos? La energía en general que estamos consumiendo en términos de combustibles fósiles para minimizar la huella de carbono, que podamos reflexionar, que podamos reducir, que podamos reusar, reciclar, y construir unas redes que permitan darle un mayor respiro a nuestro planeta, que como el Papa Francisco ha dicho en el encíclico de Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, es nuestro hogar, es la creación de Dios. Por eso que se hace un tiempo de mucha reflexión y de acción para impulsar una cultura del cuidado. El cuidado de sí mismo, el cuidado de nuestros hermanos, los seres humanos, el cuidado de nuestros hermanos que son la obra creada por Dios, y el cuidado de nuestra amistad con Dios. Cuidarse a sí mismo como el Señor que es buen pastor nos cuida. De esta manera daremos un gran impulso, una gran renovación, una gran oportunidad de sacar de lo negativo lo positivo, de sacar de lo vil lo precioso, de que este tiempo de Pascua realmente nos permita hacer una transición, un tránsito, una conversión para pasar de la esclavitud a la libertad, de las sombras de la muerte a la luz de la resurrección, y sobre todo a pasar del descuido al cuidado, al pasar de la muerte a la vida. Nuestro Señor saca lo positivo a lo negativo, es capaz de convertir en un árbol de vida la ignominia de la cruz. Para ustedes, paz y bien.